Música 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 Él quiere decir que los hombres son dos, uno mentirosos Música Que levante, que levante la mano esa tarde el hombre fiel Que levante la mano de arriba, mirá Mirá Rocío Música Que levante la mano el hombre fiel que dice que yo tengo razón Que los hombres son dos, uno mentirosos Música Música Bueno, me ganaste Rocío Me ganaste Música 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 Música